¿Estás fumando de nuevo? Es el primero del día ¿Y a qué hora empezó tu día? Estoy desperta desde las 7 de la mañana para cuidar a tu abuela Toda la familia tenía una excusa para venir a hacer visitas de médico e irse En su cumpleaños ¿Qué te pensás? Que a mí me gusta verla así La idea de la película surge básicamente de una experiencia vivida Con mi abuela Esto sucedió en el 2013 Durante todos estos años estuvo presente el duelo de lo que fue la despedida Cuando dije quiero ir hacia mi ópera prima Quiero escribir un guión donde pueda inmortalizarla Fue que surgió Convalesciente Lo que más me atrajo de contar esta historia de este modo Fue porque tenía muchas ganas de contar una historia Y luego además de escribirla ya sabía que iba a dirigirla Tenía muchas ganas de jugar con los vínculos y las relaciones Dentro de una misma locación, una misma casa Con una circunstancia como era mencionada de la patología del Alzheimer Me pareció muy interesante elegir que la protagonista fuese Catalina Marisol Otero Tenía muchas ganas de trabajar con ella Cuando me puse a escribir el guión Pensé distintos puntos de vista por los cuales se podía contar la historia Y cerraba perfectamente lo que era la historia que lo contara a través de Catalina El guión lo escribí de un tirón con un par de horas de sueño Lo empecé a escribir un viernes a las 9, 10 de la noche Me acosté bastante tarde Y al día siguiente me levanté y a las 5 de la tarde lo había escrito La idea la venía masticando muchísimo en la cabeza Sabía los personajes que quería usar Sabía cómo lo quería contar Venía unos días antes tomando alguna que otra nota al aire Y dije bueno vamos a sentarnos, vamos a escribirlo Que salga de un tirón y a lo sumo después por supuesto Esa primera escritura tuvo un montón de correcciones Que hice yo mismo, con el equipo Después hablando con los actores inclusive en los momentos de los ensayos Implicó que tuviésemos que algunas palabras y expresiones Llevarlas hacia lo que estaba pasando Pero en sí el guión fue en un lapso muy corto Porque básicamente salió de una Con Marisol Otero, la protagonista Tuve la suerte de conocerla y trabajar con ella en un videoclip Y ni bien nos conocimos fue amistad a primera vista Nos dijimos algún día vamos a hacer cine juntos Y cuando terminé de escribir la peli Le dije necesito que seas vos Y Graciela Muñoz, que es el personaje de Nilda Podría decir que ella fue de mis mayores musas inspiradoras en lo que es la actuación Así como le dije a Marisol, también le dije a ella necesito que seas vos Y todo se dio hermosamente bien No es que había una referencia concreta Venía muy seguido Labor Day a mi cabeza Esa estética densa y muy así del sol que se cuela a través de las hojas E ingresa en la casa generando esos claros oscuros Y esa angustia, esa nostalgia La realidad es que amo el neorrealismo italiano Amo el cine europeo Podría ser una lista interminable de directores que me inspiran día a día No podría elegir uno Quizás Bergman podría llegar a ser uno de ellos Pero no escudo uno en concreto Con respecto a si hubo alguna complicación en escenas La verdad es que no Fue todo, por suerte, maravilloso Hacía mucho calor Fueron solo ocho jornadas de rodaje la película Quizás la única complicación que teníamos a veces Era que un día llovió y tuvimos que reprogramar la fecha Y que como gran parte de la peli sucede de día Y el mismo día Teríamos que estar muy atentos a lo que el mismo clima nos condicionara Los días que cambia mucho el tema de la nubosidad Podían llegar a ser una complejidad La verdad es que nos pudimos organizar perfectamente con eso El balance sobre la experiencia como realizador es hermoso La realidad es que cumplir un sueño Fue hacerlo, por un lado, ser guionista, ser el director Contar, en cierta parte, una historia vivida por mí El elenco, el equipo técnico Todas estuviésemos en la misma sintonía La verdad que verla terminada ya de por sí me parece un logro absoluto La gente que ha tenido la suerte de verla en un par de festivales en los que hemos entrado No para de decirnos cómo les llega la película Y eso para ópera prima para mí ya es tocar el cielo con las manos Muy satisfactorio y con muchas ganas ya de encarar la próxima Empezamos a enviarla a fines del 2020 a festivales de distintas partes del mundo Sobre todo de Europa Fue shockeante porque festival que lo mandábamos, festival que entrábamos Sea con selección, sea con nominación Parecía casi fantasía lo que estaba pasando Porque no esperábamos que en cada festival que enviábamos entráramos La realidad es que le tenemos todo el amor Pero sabemos que es azaroso Siempre hay muchas otras películas que pueden ser mejores ante la cara de un programador Pero que nos destacaran de entre esas películas Nos parecía súper, la verdad, inesperado Y en uno de los festivales que entramos Tuvimos la suerte además de estar con nominaciones y ganar premios Compartir ternas con películas de otros países Con increíbles directores Elencos con actores y actrices conocidos Producciones desopilantes Y compartir ternas con ellos Nos fue absolutamente loco No esperábamos tanto con la ópera prima Lo anhelábamos con todo nuestro ser Pero cuando se convirtió en realidad fue algo inexplicable Opino que las plataformas es lo mejor que le podría haber pasado en cierto punto al cine Sobre todo para nuestro cine nacional Considerando que ante el momento de ir al cine No cualquier tipo de público apuesta al cine argentino aún Por suerte eso está cambiando Y sobre todo en las nuevas y los nuevos directores Entonces tener la posibilidad de movilizar material en plataformas Es justamente poder llegar a conocer muchas más miradas Poder estar en cualquier espacio Sea la plataforma que sea Sea gratuita, sea paga Poder estar contando el arte que uno hace Y eso para mí es maravilloso Me hace acordar a las películas que se hacían directamente para televisión Los telefilms cuando era chico Muchas películas no tenían la suerte de ir al cine O iban directamente a VHS o a DIG Y que hoy por hoy eso sea una elección Y que al público le llegue más Me parece que es maravilloso Es un momento muy particular para estrenar Sentimos que es una oportunidad para hacerlo Y poder lograr esa experiencia que tanto anhelamos Consideramos que la peli va a ser un poco una banda rockera Que va a ir haciendo el tour de a poco por el interior Semana a semana, mes a mes Cuando los protocolos nos beneficien Seguramente podremos llegar a cada rinconcito que tratemos Y nos propongamos llegar Si la vida y la suerte nos ayudan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!